Un viaje de 316 kilómetros, desde San Isidro del General hasta Nicoya. Eso espera el Municipal Pérez Celedón que abre la jornada 6 de la apertura contra Guanacasteca este martes 24 de agosto a las 2 de la tarde. Con Amarini Villatoro como nuevo entrenador, los Guerreros del Sur se proponen conseguir la primera victoria del torneo. Este partido pone frente a frente en el Chorotega a los dos equipos con menos puntos en el campeonato. El Pérez es 11 y la ADG ocupa el puesto 12. Tenemos que ir para allá pensando solamente en los tres puntos porque necesitamos por todo pontuar, salir de esta situación que estamos. Como visitante, los generaleños suman en este torneo un punto de nueve posibles.